Hey buenas chavales, aquí aquí Fernando el otro vez Y bueno chicos, estamos en mi primera partida de Call of Duty Ghost Como os comenté en el vídeo informativo Y bueno, pues aquí estoy en el marcado de sala antes de la partida Y bueno, pues a ver si hay suerte y nos sale buena partida Bueno, como estoy comentando por encima, ya sé la partida que me sale Me saco buenas rachas y eso Y está bastante bien la partida Y bueno, pues... Me saco varias rachas como ya os he dicho Y es mi primera partida, no estoy muy acostumbrado a Call of Duty Ghost Porque he jugado más a Black Ops 2 Llevo un año jugando al Black Ops 2 Y... vamos No me sé... además, no soy muy bueno, ¿vale? en Call of Duty Pero me gusta mucho jugar No he llegado en Black Ops 2 a la nuclear He estado aún a la nuclear Y esa ha sido mi mejor racha Y mi segunda mejor racha, pues ha sido un despiadado Y no soy muy bueno, ¿vale? Ya sabes, tengo suerte y ya está Y bueno, pues... No es que me sale muy buena partida Pero tampoco me sale muy mala partida Porque quedó positivo, ¿vale? Y bueno, antes de nada Comentaros que esta partida la juego Con... El soldado de asalto, ¿vale? Encubierto El soldado encubierto Y la juego con la Honey Badger Que está bastante bien Bastante chetada Y va bastante bien Y mata bastante Por no decir bastante, bastante Y bueno, chicos Y bueno, chicos Pues aquí empieza el Honey ese, ¿vale? Que era el primero Pues... Eh... Bastante bueno Y bueno, eh... Deciros que... Quería deciros también que... Para el que no lo sepa El primero que llega a la bandera ¿Vale? Pues... Consigue... Como un punto para rachas Como una baja Que le cuenta como una baja para rachas Bueno, aquí no es como en el Call of Duty Black Ops 2 Sino que aquí... Las cosas van por... Por bajas y por tomas ¿Vale? Pues... Cada cosa de esas pues te da un punto Y a lo mejor el Satcon son tres puntos Aquí... En la primera pues me saco... Me saco tres bajas Por lo tanto me saco el Satcon Que es de tres bajas Así que bueno Aquí lo coloco Es como el UAV en Black Ops 2 Te indica a los jugadores en el minimapa Pero... Es diferente porque se coloca en un sitio Y te lo pueden romper En el Black Ops 2 te lo podían romper Lanzándole un lanzacohetes al arma Ahí manqueo un poco, ¿vale? Y en el... Aquí en el Ghost pues... Te lo matan... Con balas Es más fácil de matar, ¿vale? Y bueno, pues... Aquí, ¿vale? Os quería decir que de repente me encuentro a un tío Que no sabía que estaba ahí No me di cuenta hasta que lo veo ahí Y me quedo... Ese no lo he visto, vamos Y bueno, pues... No se vean sus pasos ni nada Eso me ha parecido a mí Por eso me lo he escuchado muy bien Y bueno, me... No he llegado a sacarme el Maniac Pero me saco... Varios perros guardianes Y algún que otro Salgon, ¿vale? También bastante Salgon me saco Y bueno, pues... La verdad no estoy muy descontento con la partida Me ha salido bastante bien Y... Bueno, mejor de lo que yo pensaba Yo creía que no me iba a sacar nada Que iba a quedar negativo Pero mira, al final me sale bastante bien Y bueno, estos son 12 minutos bastante largos Pero bueno Eh... A ver Por aquí campeo un poquito, ¿vale? Pero... Es que no... Bueno, eh... Por aquí, por aquí Gol Y... Aquí me hago unas cuantas bajitas Y bueno Lo que os quería decir Lo que os dije en el guión formativo, ¿vale? Que... Eh... Os dije que iba a ser... Una... Una serie, ¿vale? De... De Roat to Gold Y os dije que iba a probar con la FAT También... Me habría gustado hacerla bastante con la AK-12, ¿vale? Pero la AK-12 la hace bastante gente Demasiado conocida Y... Es el típico Roat to Gold De la mejor arma del mundo Que es muy fácil de conseguir La FAT no es tan fácil Y por eso me gustaría hacerla de una arma no tan buena Pero bastante ¿Vale? También había pensado la Honey Badger Pero, ¿qué más? No voy a hacer la Honey Badger Porque... No sé, no... Me gusta más la FAT Y bueno, ahí me hago Y subo ya el rango al soldado 1, ¿vale? Ya estoy... Ya vamos 6-4, ¿vale? Y tomo aquí B Con... Unos hippies De aquí Y bueno, y como veis Pues gracias a la toma También me ha contado como si fuera una baja Y... Me ha ayudado a sacarme la racha Así no es en el Black Ops 2, ¿vale? Y bueno, pues... El cambio de Black Ops 2 a Call of Duty 2 Me ha resultado bastante extraño Ya que los colores han cambiado bastante Y la jugabilidad es... Aunque a la gente le parece más difícil A mí me parece más fácil, ¿no? Porque... No sé... Más... Al apuntar y todo eso Pues me resulta bastante más fácil No sé si es por el cambio de pantalla Dividida a pantalla completa No sé, pero... Me ha gustado bastante Y aquí digo... ¡Uh! Que no me lo cargo Y al final me lo cargo Y me saco el perrito ya El perrito de racha de 5 puntos, ¿vale? Que está bastante bien Y creo que me saco otro más O... Dos o tres perritos Creo que me saco Y bueno, pues... La partida de verdad Que no me puedo escuchar Lo vuelvo a repetir Porque me ha salido bastante bien Y ahí me cago un poquito Porque... Salen como... Cristales Y digo... ¿Esto qué es? Y bueno, pues... Ahora... Os quería comentar En una parte, creo... En la que me salía... Más 600 ¿Vale? Y no sé por qué Porque no había hecho nada Pero bueno No sé si este es un bug del cost O algo Y bueno Y bueno, pues... También lo que me parecía Que... Había algunos que... No sé Que eran demasiado buenos Había uno que tenía Una arma de oro Y me quedo Venga, ¿vale? Solo lleva Un par de meses Este juego Y ya hay armas en oro Y no lo entiendo Un par de meses no Creo que llevo Que lleva un mes O un mes y medio No llega a dos meses Y bueno Pues... Aquí seguimos con... La partida Ya estamos... Más o menos A mitad de partida Ahí me creo Que había un hippie agachado Y ahora me encuentro a uno Recargando Justo Y me salva mi perrito ¿Vale? Mi perrito Lo llamo yo así Y me salva El culo una vez más Porque vamos A punto de matarme Y ahí cojo La AK-12 De un... De un... Tío de estos Que vamos Que la probé Y estaba bastante Checada ¿Vale? Y por eso Pues... Me la cogí Porque la probé En local Y vaya pues... Mataba bastante Y bueno Pues... Por aquí Por aquí Ya vamos Más de la mitad Eh... La partida Se me ha olvidado comentar Que la ganamos ¿Vale? Y bueno Pues ahí Ahí hay una cosa De esas O no sé Un paquete de ayuda De esos Y vaya pues Bastante bien ¿Vale? Y ahí no sé Por qué se acelera No sé por qué Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Qué se ha acelerado? De verdad No sé qué es Pero bueno A lo mejor Es la muerte final O no sé Bueno No sé Sinceramente No sé Qué ha ocurrido No sé si vosotros Lo veréis también Pero bueno Eh... Y bueno Aquí me cargo a otro Me saco otro saco Y creo que aquí Me salgo El segundo perrito ¿Vale? No sé Tal vez A ver Pues no Al final No me lo saco Y bueno Creo que en la partida Quedo primero ¿Vale? En primer lugar En la clasificación Y ahí veo a ese campeando Y me lo cargo enseguida Y ahí había otra AK-12 Pero digo Si estamos jugando La partida Con la Honey Badger Pues la terminamos Con la Honey Badger Y aquí ocurre Un terremoto de estos Otra vez Que me caga De verdad Porque no Me cargo a ese Y ahora me matan ¿Qué? O me saco El segundo perrito No sé No Me mata a ese El que tiene La apariencia de Ghost Yo también tengo La apariencia de Ghost Pero todavía No me la he descargado Me tengo que descargar Varias cosas Me tengo que Descargar El soldado Ghost También me tengo Que descargar El mapa Trifal Que me venía Con la edición limitada Del Call of Duty Ghost Y un camuflaje Gratis De especial navidad ¿Vale? Que está bastante bien Y bueno Como veis Aquí estamos 16-11 Positivos Que era mi objetivo Mi objetivo Mi reto En esta partida Es acercarme Por lo menos Un pack de Shaddon Y Un perro guardián Mínimo Y pues al final Lo consigo ¿Vale? Que me sale Bastante bien Y ahí Se saca Alguien Un oracle Que es como El UBSAT En Black Ops 2 Pero mejor Porque besa A través de las paredes A los enemigos Y está bastante bien Y ahí lo veo Y sé que viene Por ahí Un dropar Para mí Esa racha Es de las mejores De todas Porque Sabes por dónde viene Y está bastante bien Y ahí veo a otro Pero ya se lo había cargado El chaval ese Y bueno pues Las granadas explosivas Estas De Cuatro Cuatro De un círculo Con Dividido en cuatro partes Pues bueno Sé que es como Una multigranada Que Si coges una Creo que es como Cionadora Si coges dos Creo que es explosiva Y si coges tres Pues no me acuerdo Y si coges cuatro Tampoco Y creo que aquí Me saco el segundo perro Creo recordar Que me hago Varias bajas curiosas ¿Vale? Bastante bien Me salen las bajas Este se pone a campear Conmigo Y bueno pues sí Creo que por aquí Me sacaba el segundo Perrito ¿Vale? Aquí está uno Y ahora me cargo el otro ¿Vale? Que lo veo ahí Y hago una baja Bastante épica Y me matan justo Cuando me lo saco Estaba recargando Y digo Ostras Que viene un tío Salto Me agacho Y me lo cargo Bastante bien La verdad Esa baja Me ha gustado bastante Y bueno Ya solo quedan Dos minutos Menos de un cuarto De vídeo Y vaya pues Comentaros Mira esa baja También fue bastante épica Y bueno Comentaros que Voy a subir Bastantes vídeos De Call of Duty 2 Como os dije En el vídeo informativo Que iba a subir Por lo menos Un vídeo semanal Por lo menos Y dos Pues me lo estoy pensando Si le gusta a la gente Pues subiré dos Mi reto Antes del siguiente Call of Duty Será sacarme una game Que no sé si lo cumpliré Porque No soy muy bueno Así que bueno Por aquí Supongo que ya me sacaré Segundo perrito Bien soy yo Porque yo me saco Algún que otro perro Que le voy a recordar Pero bueno A ver Por aquí sigue esto A ver Y ahí estoy un poquito liado Porque no me encuentro a nadie Y ahí veo un centinela Pero digo ¿Es un centinela en serio? Ahí me pone más 300 ¿Vale? Que no entiendo por qué Y ahí me mata el centinela Que O sea Ve que se había sacado el centinela Pero bueno Porque la gente No iba muy Muy bien Que digamos La gente Y bueno pues Aquí creo que también Me saco otro falcon ¿Vale? Matando a peña De esta No Perdón Ya acabo la partida Y al punto de cargarme A este Estuve Vale Apuntido Pero iba a cargar ya Y quería hacer A bajo final Porque me gustó Ahí se conecta Un amigo mío Que iba a jugar conmigo Y es bastante bueno Ya se ha sacado un acel Así que bueno chicos Pues nada Sinceramente la partida Me sale 27-16 Que está bastante bien Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Le deis a like Os suscribáis Y nos vemos En el siguiente vídeo De Call of Duty Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!